Mi vida de la vida, tranquila, tanta muerte. Mi vida de la vida, tranquila, Maharán con yo. Mi vida de la vida, tranquila, Maharán con yo. Mi vida de la vida, como la gente. Queridas autoridades invitadas especiales, señores profesores, padres amoderados, Estimados y distinguidos alumnos participantes, señoras y señores asistentes La unidad y el progreso nacional, gracias al esfuerzo mancomunado de todos sus hijos Será cada vez más fecundo cuando estos tengan una clara conciencia de su identidad nacional Cuando conozcan más detalladamente su historia, sus tradiciones, sus raíces étnicas y culturales El folclor, parte de todo lo anterior y vehículo de transmisión de todos sus valores de generación en generación Es tal vez la mejor herramienta de toda la sociedad para lograr esa unidad y progreso Dentro del folclor musical y coreográfico está la cueca, expresión alegre y chispeante del pueblo mientras en ella Su mejor amiga y confidente de triunfos y alegrías Por lo anterior y muchas otras razones, el Ministerio de Educación creyó en su oportunidad De relevante importancia dictar el decreto número 23 del 18 de septiembre de 1979 Declarando a la cueca Danza Nacional de Chile Iniciamos la jornada de hoy con el ingreso de las parejas de bailarines Que ya ganaron su clasificación en sus respectivas unidades educativas Fuerte el aplauso para ellos ¿Cómo estamos? Yo no sé cómo están ¡Gracias! 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 La Municipalidad de San Carlos inaugura oficialmente esta muestra comunal de Cueca Escolar año 2017 en alcance protocolar de la comuna, concejal señor Jorge Silva Fuentes. Buenas tardes, es un gran honor representar al Consejo Municipal, a nuestro alcalde, en esta hermosa actividad tan propia de nuestra comuna, una comuna agrícola, borralera y aquí habría nuestros jóvenes, en nuestra escuela, entregando lo mejor de ellos, no por competir, sino que lo hacen con gusto, que es nuestro baile nacional, que es el de Cueca. Los felicito sinceramente, esta fiesta de ustedes y que sigamos adelante. Muchas gracias. Continuando con el programa, descubrimos nuestros rostros y entonamos el himno nacional de Chile. La Municipalidad de San Carlos. 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 Presentaremos a quienes tendrán la misión de elegir a los representantes de la comuna en las distintas categorías participantes hoy y que asistirán a los eventos provinciales de la próxima semana en la enseñanza básica en la comuna de Quillol. La saludamos a ella, profesora de Educación General Básica, exintegrante del Ballet de Cueca y Danzas Latinoamericanas, Violeta Parra de San Carlos y del Ballet Folclórico Municipal de Chían. Además, ha participado en concursos de Cueca en las categorías juvenil, juventud, universitaria y adulto. Saludamos a la profesora, ya está, Medina Norambuena. Aplausos de Educación Física. Ha sido campeón comunal en concursos escolares, juveniles y adultos. Instrumentista y bailarín, miembro del grupo de cantos y danzas tradicionales, los del Bio Bio. Exdirector musical y coreográfico de agrupaciones de la empresa privada, como Terminal Pesquero San Vicente Talcahuano, y otras públicas, como el grupo de folclor hospital regional, y Yermo Gran Benavente de Concepción. Ha recorrido diversas partes del mundo, mostrando su cultura tradicional de nuestro país, como es el caso de Brasil, Polonia y Alemania. Recientemente tuvo participación en festivales internacionales de folclor en Bulgaria y Macedonia. Saludamos al profesor Jonathan Puentealba Enrique. Aplausos. Profesor. Asesor técnico pedagógico de la Dirección Provincial de Educación. Coordinador Provincial de Educación Extraescolar. Y jurado de Cueca en eventos comunales, provinciales y nacionales. Saludamos al profesor Freddy Moena Parra. Aplausos. Caramba, llegaron las fiestas, patria y conón. Caramba, con la amada, diez y ochera y conón. Caramba, con la amada, diez y ochera y conón. De bandera, las casas, con mucho orgullo y conón. Va a celebrar la fiesta, que viva Chile y conón. Caramba, llegaron las fiestas, patria y conón. Todo Chile celebra su independencia y conón. Con vidas y vigüedas, que viva Chile y conón. Todo Chile celebra su independencia y conón. De arita, monta, en la baila, en la cuesta y conón. De punta y la con mi alma, que viva Chile y conón. Viva la independencia y conón. Viva la independencia del Chile entero, hay amor. La vida yo quita, quisiera ser, la vida yo quita de todos los días, la vida yo quita de todos los días. La vida yo quita, quisiera ser, la vida yo quita de todos los días, la vida yo quita de todos los días. La vida yo quita, quisiera ser, la vida yo quita de todos los días, la vida yo quita de todos los días, la vida yo quita de todos los días. La vida yo quita, quisiera ser, la vida yo quita de todos los días. La vida yo quita, quisiera ser, la vida yo quita de todos los días. La vida yo quita, quisiera ser, la vida yo quita, quisiera ser, la vida yo quita de todos los días. La vida yo quita, quisiera ser, la vida yo quita de todos los días. La vida yo quita, quisiera ser, la vida yo quita de todos los días. La vida yo quita, quisiera ser, la vida yo quita, quisiera ser, la vida yo quita de todos los días. La vida yo quita, quisiera ser, la vida yo quita de todos los días. La vida yo quita, quisiera ser, la vida yo quita de todos los días. La vida yo quita, quisiera ser, la vida yo quita, quisiera ser, la vida yo quita de todos los días. La vida yo quita, quisiera ser, la vida yo quita de todos los días. La vida yo quita, quisiera ser, la vida yo quita de todos los días. La vida yo quita, quisiera ser, la vida yo quita de todos los días. La vida yo quita, quisiera ser, la vida yo quita de todos los días. La vida yo quita, quisiera ser, la vida yo quita de todos los días. La vida yo quita, quisiera ser, la vida yo quita de todos los días. La vida yo quita, quisiera ser, la vida yo quita, quisiera ser, la vida yo quita de todos los días. La vida yo quita, quisiera ser, la vida yo quita de todos los días. Lleguemos hoy sí, ay, 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 amosa amada, con él y nuestra gracia, ay, 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 de tu mirada, seré linda y hermosa, ay, 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 verdad preciosa. Lleguemos hoy sí, ay, 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 ay. Ay, 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 ay Y yo lo hará, yo la verdadera, maldita si tú te amaras, yo tenera la vida, en la realidad. De todas las tierras que hay en el mundo, maniubra como mi tierra chilena, maniubra como mi tierra chilena. Lo digo porque soy hija de campo, y sangre de chileco prende esmena. De todas las tierras que hay en el mundo, por la venta de acercar mi vida yo necesito. A tu corazón grande, mi vida yo un padrino, para amarrar la puerta mi vida yo necesito. De todas las tierras que hay en el mundo, por la venta de acercar mi vida yo necesito. La venta de acercar mi vida yo necesito. De todas las tierras que hay en el mundo, por la venta de acercar mi vida yo necesito. La venta de acercar su tierra 750€. ¡A mí me molena! ¡No! ¡Vaya, vaya, va! ¡Viva! ¡Uvia! ¡Iñé! ¡Iñé! ¡Bravo! Mi vida porque tengo, porque tengo algo muy rico conmigo, mi vida porque tengo, porque tengo algo muy rico conmigo, mi vida ha pasado sin suerte de los, mi vida los antiguos antiguos con amor, mi vida me llama, me llama la alquilerad. A todos los aliento, más que debilizar, a todos los engaño, con mi sombrilizar, a todos los aliento, más que debilizar, porque estoy sencillo y respeto en este amor, a todo lo oscuro, hoy me senta a dos. A todos los aliento, más que debilizar, que no vivirá. ¿No? ¿No te gusta? ¿No te gusta? Sí. ¿No te gusta? Gracias. Música Mi vida y en Chile, en Chile bailé una puerta, un amor que fue en Chile, en Chile, en Chile, yo cuento que eres, otros tengo en la recéptima de los muleles. que son cinco en la misericordia de los culés. ¡Eso es la misericordia de los culés! ¡Es mi dinero que nos toquen! ¡Que te quiera la misericordia para que nos toquen! ¡Así como yo lo he, cuídala a los culés! ¡Que te quiera la misericordia de los culés! ¡Es mi deuda y me aprecia! ¡Es mi deuda y me plata, que te quiera la misericordia de los culés! ¡Es mi deuda y menos! Eres chiquita y bonita, chiquitita la novia, chiquito el novio, chiquitita la cama del matrimonio, chiquitita la novia, chiquito el novio. Eres matrimonio, chiquita la chiquita, aunque sea chiquita, eres bonita, anda chiquitita, eres bonita. Mi vida, qué bonito, es mi cantarlo, donde nació, violeta, violeta, palacio, ay, ay, ay. Donde nació, violeta, palacio, ay, 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 en el centro de un pueblo, está la plaza, con su tren de palmeras y el tren de aguas, ay, ay, ay. Mi vida, qué bonito, es mi cantarlo, si hay, ay, 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 orgullo, es mi ciudad, es un convento, también la media luna, margen, vivencia, ay, 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 orgullo, es mi ciudad, es un convento, si hay, ay, ay. Le canto a mi hija, fue mi querido, para los de 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 los Mi vida es que llora, dueña de casas que hay Buena, mi vida es que llora, dueña de casas que hay Buena, mi vida es que llora, dueña de casas que hay Buena, mi vida es que llora, dueña de casas que hay Buena, mi vida es que llora, dueña de casas que hay En amplio me cuesta, tiene un amor, un corazón, el mundo, el mundo, el solito. Por eso yo soy entretencido con la ausencia de tu amor. Hermoso, un padre, que tiene el testigo, hombre, que quiere. Departamento de Educación, a la tía Margarita también ahí es reconocimiento. Hoy un aplauso más fuerte para estos pequeñitos que emocionados recién, quizá por primera vez. Mi vida, soy policial, mi vida, cuña medio de la barra, mi vida, cuña medio de la barra. Mi vida, aunque este cielo, ahorita es sedúme, mi vida, cantando esto y con mi guitarra. Mi vida, soy provinciana, descantar los lluvres. Soy una fulgurista, mi vida, y con amor, canto mis tonaditas que alejan el corazón. Soy una fulgurista, mi vida, y con amor, canto mis tonaditas que alejan el corazón. Me alegra mi corazón, canto mis tonaditas que alejan el corazón. Puede aparecer por años, tengo el tiempo, ya se van por ahora, ya se van por ahora. Mi vida, mi vida, y con amor, y con amor, canto mis tonaditas que alejan el corazón. Mi vida, mi vida, y con amor, canto mis tonaditas que alejan el corazón. Mi vida, y con amor, canto mis tonaditas que alejan el corazón. ¡Ay, ay, 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 ¡Gracias! Soy activa pues llevo, caramba, sangre a la opana Me bailan en salones, caramba, y en la chingana Soy activa pues llevo, caramba, sangre a la opana En la chingana, sí, caramba, fue mi bautizo Donde quiera que baile, caramba, siempre los piso Y me pide a mis hermanos, que vivan ching en el pueblo ¡Mucho! 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 Caramba, mi corazón, tu pelo me acuerdo Caramba, mi amor, y por el camino, sin que saldón Caramba, mi amor, y por el camino, sin que saldón Caramba, mi amor, y por Nemneryou Caramba, mi amor, y por el camino, sin que saldón Caramba, en la chingana, del olvido, sin que saldón Caramba, mi bella, sin el proceso, sin que saldón Caramba, suimiento, sin que saldón Te amo cantar el peón, tus vesodón ¡Gracias! 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 Dividas con malditos, oscuros y bellos, dividas con malditos, oscuros y bellos, divida ellos me mirarán a mí, divida y yo me muero por ellos, divida los ojos de mi querer. Tienes unos ojitos y unas pestañas, y una boca chiquita que a mí me engaña, tienes unos ojitos y unas pestañas que a mí me engaña y sí, ojos tan bellos, que se dan y me dejan, voy yo por ellos. Tienes unos ojitos y unas pestañas, y una boca chiquita que a mí me engaña, Tienes unos ojitos y unas pestañas, y una boca chiquita que a mí me engaña, voy yo por ellos. Tienes unos ojitos y unas pestañas, y una boca chiquita que a mí me engaña, voy yo por ellos. Tienes unos ojitos y unas pestañas, y una boca chiquita que a mí me engaña, voy yo por ellos. Tienes unos ojitos y unas pestañas, y una boca chiquita que a mí me engaña, voy yo por ellos. Tienes unos ojitos y unas pestañas, y una boca chiquita que a mí me engaña, voy yo por ellos. Tienes unos ojitos y unas pestañas, y una boca chiquita que a mí me engaña, voy yo por ellos. Tienes unos ojitos y unas pestañas, y una boca chiquita que a mí me engaña, voy yo por ellos. Tienes unos ojitos y unas pestañas, y una boca chiquita que a mí me engaña, voy yo por ellos. Tienes unos ojitos y unas pestañas, y una boca chiquita que a mí me engaña, voy yo por ellos. Tienes unos ojitos y unas pestañas, y una boca chiquita que a mí me engaña, voy yo por ellos. Tienes unos ojitos y unas pestañas, y una boca chiquita que a mí me engaña, voy yo por ellos. Tienes unos ojitos y unas pestañas, y una boca chiquita que a mí me engaña, voy yo por ellos. Tu vida en el cielo, la estrella en el cielo, con quien conoce, con la vida y la tuya, hay amor a quien conoce, la estrella en el cielo, hay amor a quien conoce. El sobrador es de ti, el pan es un rayo, que a mí para hacer tu joya, me encanta, que voy a dar tu estrella, que con su aldea. El día sábado 16 de septiembre, hasta el martes 19 de septiembre, una amplia gama de actividades, y también las escuelas municipales de San Carlos, el día jueves 14, escuelas municipales. Estando hoy, estando también soltera, la vida sin mi paz, sin mi padre me pegaba, la vida a mi marido, mi marido me se muera, la vida para que, para que me casaría. Mi marido me quiere, allá va más que una reina, no me deja costilla, allá va que no me quiera, mi marido me quiere, allá va más que una reina, que no me quiera. Si, allá va más que una reina, no me quiera, una reina, no me quiera, ni una reina, no me quiera. a llamar delante gente. Nunca, nunca, nunca hemos querido amigos, a llamar toditos, toditos en reunión. A llamar toditos, toditos en reunión. A llamar que cantar, que cantar a cantar aquí, a llamar que le haré, que le haré el corazón. A llamar que cantemos, cantemos feliz amigos. Voy a cantar ahora, a llamar que me engodan, O se va a tome dos años, vaya vas ya un armitente, voy a cantar ahora. ¡Vaya vamos, viene tu mares! Llorando el mañar, ¿qué haślijen? ¡Vaya vas a cantar, me lloré, qunai joré, que to Taxa en tus alegrías! ¡Vaya vamos, con對手, venga de las vaciores. ¡Vaya la locura, tu reina! Sin mi destino, la María, mi esposo me engaña por la fiesta de mi día. Mi esposo me engaña por la fiesta de mi día. Por la fiesta de mi día, si no me tengo a aliviar, de buena persona, que yo me vine a encontrar. Mi hijo, mi vecina, mi vecina, la María. Pero cuando la agarre, y la tenga frente a frente, voy a darle de malo, baila de lo indecente. Pero cuando la agarre, y la tenga frente a frente, lo indecente en fin, de quitarme mi marido. Si me abro tan largo, te daré su vestido. Que no sea idiota, lo culparé de las botas. Mi vida y la noche, ven a venir. 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 En el mundo de mi casa, yo les digo no salve amor, al llegar mi bien amado. Yo les digo no salve amor, al llegar mi bien amado. Yo les digo no salve amor, por el tiempo salve amor, por el tiempo salve amor, en el mundo de mi casa. En el mundo de mi casa, yo les digo no salve amor, al llegar mi bien amado. Yo les digo no salve amor, al llegar mi bien amado. Yo les digo no salve amor, al llegar mi bien amado. Yo les digo no salve amor, al llegar mi bien amado. Yo les digo no salve amor, al llegar mi bien amado. Yo les digo no salve amor, al llegar mi bien amado. Yo les digo no salve amor, al llegar mi bien amado. Yo les digo no salve amor, al llegar mi bien amado. Yo les digo no salve amor, al llegar mi bien amado. Yo les digo no salve amor, al llegar mi bien amado. Yo les digo no salve amor, al llegar mi bien amado. Yo les digo no salve amor, al llegar mi bien amado. ¡Gracias! 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 La vida en el pueblo me lo entregaste, la vida por falta, por falta de una ilusión. La vida de nuevo, de nuevo me lo entregaste, la vida me diste, me diste el corazón. La vida de nuevo, de nuevo me lo entregaste, la vida me lo entregaste, la vida me lo entregaste, la vida me lo entregaste. La vida me lo entregaste, la vida me lo entregaste, la vida me lo entregaste. Y eso es, saludar obviamente a los actores que son ustedes, queridos alumnos y alumnas que están participando en esta muestra comunal de Cueca Escolar. En el nombre del alcalde hoy día se encuentra en Santiago, viendo algunos temas municipales. Queremos por supuesto felicitarnos y desear que sea esta una linda jornada, más que de competencia, una oportunidad de conocernos y de querernos y de entendernos mejor. Felicitaciones y que gane, como dijo por ahí un conocido futbolista, que gane más mejor, porque todos son ganadores. Realmente emociona ver tanta riqueza en el baile y tanta técnica que uno envidia, que yo realmente estoy muy lejos de esto. Así que felicitaciones y a continuar con esta tremenda jornada escolar de Cueca. Representantes comunales de la categoría Cueca Novereña, representando a los estudiantes de cuarto a octavo año básico de los establecimientos de educación de San Carlos. Cueca Novereña, viaja el martes 12 de septiembre a la comuna de Conquecura, la pareja número 38 de Escuela Cachahual, la señorita Michele Chano Zumaña y don Roberto Muñoz Fuentes. Fuerte el aplauso para Escuela Cachahual, primer lugar de la categoría Cueca Novereña, enseñanza básica. Basal, al escenario por favor, representante de la categoría enseñanza básica Guasa, representando a los estudiantes de San Carlos, de quinto a octavo año básico. Viajan el próximo jueves 14 de septiembre a la comuna de Quillón, la señorita Valentina Quiroga Toro, y don Roberto Muñoz Fuentes, de visión Nuestra Señora de la Merced San Carlos, enseñanza media Guasa. Representan a los estudiantes de la comuna de primero a cuarto año medio, y viajan el próximo miércoles 13 de septiembre a la comuna de Coelebo para participar del evento provincial. La señorita Daniela Zapata Bustos y don Joaquín Carriel Méndez, del Instituto Santa María de San Carlos. El Departamento de Educación Municipal, don Marcial Venezuela Retamal, la Presidenta de la Unión... Ahí están recibiendo entonces sus estímulos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!